Independientemente yo esté pasando por esta circunstancia, ¿verdad? No es el fin de mexicano, sino el comienzo de una batalla, una guerra, en la cual yo voy a obtener la victoria. Yeah, yeah, yeah. Bendiciones a este hombre, un guerrero mexicano, desde la isla de la muerte, con sus temas más de uno inspiró, y escuchando cada día su música me enseñó, que más fácil es caer, pero más duro levantarse, pero así lo hace un guerrero hasta la muerte. Con la frente en alto, resistiendo lo que venga, con la fe y la esperanza y el amor de nuestro Dios, que es verdadero, pero sigue hacia adelante, con gran empeño, este ícono del Ra es un boricua mexicano, cada día su existencia es más corta. Pero él tiene más ganas de vivir que de morir, entreviene el mal, no ha sido fácil luchar, pero sigue aquí, para dar de qué hablar, cuando rompa las cadenas y salga de su cabena, se esperará, que los tiempos cambien, para salir victorioso de esta prueba. Prueba, 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 Chichichi, homenaje a mexicano, sí, así es, desde Colombia pa, un saludo, es el campo, las mejores, traficando rimas, así es. Mam, 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 bandera Prendale la vela, boricua se queda Bandera, prendale la vela, boricua se queda Se queda, se queda, se quedará ¡Gracias!